Buenas tardes, buenas tardes, nos encontramos aquí en Gregorio García. El día de hoy nos invitaron, alborotando la gallera, al rodeo baile que se celebrará en estos momentos, el día 17 de septiembre. Ahorita a las seis y media de la tarde, pues ya está por iniciar. Y aquí anduvimos ahorita en la cabalgata, miren, aquí están los grandes amigos, a ver si los conocen. Por aquí tenemos los caballitos que participaron en la cabalgata. Mira, aquí tenemos, miren, la yegua de don Chinto. Y aquí tenemos al gran amigo. ¿Cómo estamos? No, pues, ya, ya se van, ya se van. No, vamos a ver un ratito. Un ratito, ok, es bueno, es bueno eso. Sale, sale, pues, no, nos dio gusto que vinieran por acá. ¿Qué, cómo estamos? Aquí andamos, profe. Aquí está, miren, el que nos invitó. Él es integrante del cabalgante del desierto y nos invitó. Un saludo para la raza de Acudic, de la Asociación de Madero y Gómez. Un saludo para la raza de Acudic, de la Asociación de Madero y Gómez. Aquí en parte los cabalgantes del desierto. Gracias a todos que nos acompañaron. Aquí los esperamos, tienen chance de hacer la vuelta. Saludote, raza. Sale, sale, ahí estamos, ahí estamos. Pues aquí, aquí seguimos, miren. Ya en estos momentos, unos momentos más va a iniciar el rodeo. Y pues aquí, aquí la raza, aquí la raza anda, anda atenta, anda atenta al evento. Aquí estamos, un ratito más, pues vamos a presenciar el gran rodeo. Y ahorita, pues vamos a meternos de una vez hasta el centro para que, para que vean los ejemplares que van a montar ahorita. Acá tenemos a la gente que hoy se vino a este gran rodeo. Miren, aquí podemos ver a los ejemplares que van a montar ahorita. Ahí tenemos, miren, ahí tenemos a los grandes ejemplares. Muy imponentes, muy imponentes. Pues aquí está, miren, aquí están las gente que van a montar en estos momentos. Aquí tenemos, miren, a la raza aquí de Gregorio García y pueblos intupecinados. Miren, un saludo, un saludo. Ahí está, ahí está la raza esperando la monta ahorita de todos. Creemos que va a estar excepcional. Acá tenemos otros compañeros que anduvieron en la cabocata. Vamos, hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, raza? Ya tenemos un gran amigo de la concha. ¿Cómo estamos? Bien, 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 bro, bien. Estamos los cabalgantes del desierto. Qué bueno que se vinieron, se vinieron a este rodeo. Señora, que respeto, buenas tardes. Pues, este, hay que acercarse, hay que por ahí amarrarnos. Miren, esta trailer está disponible. No, 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 gracias. Para que se acerquen. Vamos a hacer un recorrido aquí. Tomar un... Pues, y aquí tenemos a los protagonistas, protagonistas del evento. Están preparando ya, listos para hacer un gran, un gran show. Un gran, una venta, una gran monta. En este día, 17 de septiembre del 23. Aquí vamos a estar. Mi amigo. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué dice? ¿Listo para hacer la monta? Ah, no. Yo me latido, no vamos a apoyar a la... Ah, usted no es de los que monta. Me dijeron que usted era el valiente. No. No. A ver. ¿Él es? ¿Cómo está, mi joven? ¿Su nombre, su nombre? Oh, perdón. ¿Su nombre? Miguel López. Miguel, ¿qué tal? ¿Listo, preparado para hacer la monta? Gracias, señor. Bueno, vamos a estarlo viendo. Muchas gracias. Un saludo para la gente que está... La gente de Durango, toda la gente que lo está viendo. Piense, piense. ¿De dónde es originario usted? Yo, Juan Huila, son de la batería. Ok, ok. Acá tenemos otro compañero. ¿Cómo estamos, joven? Buenas tardes. ¿Su nombre? Jesús Ramírez, para servirle. Ok, oye, Shuy. ¿Y qué, listote para hacer la monta? Sí, listo, listo. Realmente, Dios. Ojalá y le toque un buen torazo para que se deje caer. Para que se deje caer. Yo los veo, no. Felicidades, eh. Échale ganas. A ver, otra vez. ¿Cómo está, Luis Chavo? ¿Cómo está? Su nombre, su nombre. Carlos Martínez. ¿Carlos Martínez? Carlos Martínez. Mi hermano, casi mi hermano. René Martínez. Oiga, ¿de dónde nos acompaña? ¿De dónde viene? ¿De dónde surge? Juan de la barra. Juan de la barra. Oh, qué bien. Madre, ya listote para montar los toros. Hay que darle todo con todo. Un saludo para la gente que hoy nos acompaña. Que viene Chavo de su madre. Bueno, pues. Pues ahí estamos, ahí estamos. Nos vamos a estar viendo, eh. Mucho gusto, Andrés. Suerte, suerte. Jinetes de Saltillo, Jinetes de Durango. Bienes, fallezo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿De dónde nos acompaña, mi jefe? 20. Lo amo en muchas partes. ¿En Torreón? Ok. Bienvenido, bienvenido. Pues aquí estamos, miren. Aquí está la gente que va a disfrutar de este gran evento. Gracias a la gente de Almozando la Malera. Que son los que nos hacen. Saludamos la página para donde pueden verlo. Verlo en YouTube. Aquí tenemos un conocido. Déjenme ver si lo conocemos por la barba. Nada más lo conocimos por la barba. ¿Qué? ¿Cómo está, mi chavo? Muy bien. Un saludo para la gente que no vino. No, porque dejan venir una vez. Eso. Está bien, está bien. Pues aquí tenemos, le dicen el desnutrido a mi camarada. ¿Siénteme? Ja, ja. Aquí está, miren. Aquí está toda la gente. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hola, hola. ¿Qué tal? Hay que disfrutar este gran rodeo que hoy se organizó aquí en Gregorio Versilla. Saludos a yo. No esté seria. Aquí se vino a disfrutar. Hay que sonreír. Hay que sonreír. Estamos en el mes patrio. El mes de la alegría. Un saludote, un saludote. ¿Cómo está, mi jefe? Eso, eso. Aquí tenemos al general, uno de los señores. ¿Quién quiere ser? Más lo que hemos de los cabalgantes del desierto. Un saludo para la gente que no vino. Allá ha habido la primera. Allá ha habido la primera participante. Para los que se quedaron. Allá ha habido la segunda. Lo que se van a perder. Allá ha habido la tercera. Así está. ¿Cómo está? Aquí para los de Parral, Chihuahua. Ganadores del primer semestre. De Parral. De Parral, Chihuahua. Vamos, un saludote. No se puede, no se puede. Tiene que ser mayor de edad. De Gómez Palacio, Durango. Le damos un saludo a toda la gente de Parral. Que es un amigo, pues que está por allá. ¿Quién más? Claro que sí. ¿Quién más? Saludos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Compares, siéntate que te vas a caer, cabrón. Pues sí, miren, aquí seguimos, aquí seguimos transmitiendo. Señora, agármelo, agármelo, por favor. Asociación de Cabalgantes Unidos de Durango y Coahuila. Aquí estamos ahorita en el rodeo baile organizado. ¿Qué más? ¿Qué más que me say? ¿No hay por acá? Alborotando la gallera. Alborotando la gallera y compañía. 6.28 a la tarde y tú, claro que sí, claro que sí. Quítatelo, por favor, antes de que te echen carro. Miren, ya llegó el agua, el agua. ¿Cómo están, mi jefe? Hasta chulas, cabrón. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Eso, eso, échale ganas, échale ganas. Hay que estar atentos. ¿Quién más? ¿Qué más quieren say? ¿No hay bien? ¿Quién más? Aquí seguimos, miren. Aquí está la gente que vino a este gran espectáculo. No sé a dónde nos acompañan, pero un saludo para todos. Felicidades en este mes patrio. Señora, ya la anoté, señora, ya la anoté. ¿De dónde nos acompaña, jefe? ¿De dónde nos acompaña? ¿De dónde viene? De Pachuca. ¿De Pachuca? Y que me fuera a hacer un cuadro, algo así. ¿Quién más quieres say? Y aquí andamos, aquí andamos. Ya entrevisté a los montadores. Dijeron que están puestantes para hacer. Vamos a ver, tenemos eso. Con esos ejemplares ya si no se lucen. ¿Verdad? Saludos para Pachuca. Ahí andamos, ahí andamos. La bella Airosa. La bella Airosa. A ver, ¿qué más quieren say? ¿Qué gusta? Ahí está la gente, ahí está la gente. Que ya te anoté, chingado. Para el canal de YouTube. Ya te anoté, compañero. ¿Quién? Asociación de Caballantes Unidos de Blanco y Coahuila. Aquí estamos transmitiendo la vista. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Tómese la foto. ¿Cómo están? ¿Cómo están? A ver, ¿quién más quiere foto? Ahí el nuevo. ¿Alguien más? Aquí está, aquí está la gente. Aquí está un viejo conocido. Ya lo conocimos, estaba escondido, pero lo sacamos al bloque. ¿Qué traes, mi cabra? Es un chalete cogeo. ¿Qué chico haces? Hola, hola, ¿cómo están? O te trajiste la sabana de la abuela. Allá está la sobrina, allá está la sobrina. Hasta que la trajeron a divertirse. Un saludo. Un saludo para California, Durango. Sí. Ay, chiquita. Eso, chiquita. Hablen, hablen. Están en el mes patrio, el mes de la alegría. ¡Viva México! ¡Eso! Hay una señora, mi suena, güey. ¿Viva quién? A mí se me hace que... ¡Viva Morena! ...la que era una Durango a hacer una suera, güey. ¡Viva Morena, querido! Pues bueno, ¿quién soy yo para ganarme desde el Santillo? No es político esto, es un evento, pero... ...se vale, se vale. Y aparte mi compadre viene como que... Aquí está toda la gente. ¡Aludos, aludos, compadre. No. Para el canal... Los chingalos, señoras. ...de YouTube, de la Asociación de Cabalgantes Unidos. Estamos transmitiendo a Gregorio García. De chingalos, de chingalos, señora. Rodeo Baile. ¿Cómo estás, raza? ¿Cómo estás? ¡Mutama! Eso. Ahorita les damos la página para que se vean en... ¿Así son los de Durango? En la televisión, se vean en la cinta. ¿Quién manda? ¿Mujeres? Aquí estamos. ¿Cómo está, hija? ¡Mujeres! ¿Bien? Eso. ¿Vino ahí? ¿Vino ahí? ¿Vinocen? A ver, claro. Este no es mucho mi madre. ¿Quién manda? ¿Las mujeres? ¡Ay, mujeres como están hombres sin sombrero se miraban para el señor! Se siguen gritando aquí. ¿De dónde nos acompañan? ¿De dónde vienen? San Alberto Urano. San Alberto Ranch. Ahora los hombres. Saludos a las ranas por allá. Saludos para todas las venas. Claro. ¿A qué te la fiesta? No mangas. ¡Claro! ¡Claro! Es la dueña de las quincenas. ¡Mujeres! Un grito. Saludos para toda la gente. Vamos a seguir transmitiendo para la Asociación de Cabalgantes Unidos de Durango y Coahuila. Aquí está una señora que conozco de por allá de... ¡Aquiles Hernán! ¡San Pedro! Ah, pues sí. Pero de San Pedro de las Colonia Ranch. ¿Dónde está el jefe? Allá donde estamos. Esas sí son pérdidas. ¿Cómo va a dejar al viejo? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¡Con ganas! Saludos con ganas. Pues aquí estamos transmitiendo. Aquí tenemos otro paisano, miren. ¡Profe! Y aquí tenemos un gran amigo también, miren. ¿Cómo está? ¡Profe! Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va para toda la banda. Toda la gente que hoy nos acompaña en este rodeo baile. Aquí estamos. ¡No! Pues ahí tenemos a otro gran conocido de aquí de... de Luján, de Luján, Durango. ¿Cómo está? ¿Hasta dónde va este video? Ahorita le digo dónde va a verse este... ¡Va a salir en cinta, señor! ¡Va a salir en cinta! ¡Mande saludos a donde quiera! Saludos a la gente de Gregorio García. Saludos. ¡Nada más a la gente de Lujano! ¡A la gente de Lujano! ¡A la gente de Argentina! ¡Claro que sí! ¿Cómo está? ¡Gente, gente, gente! ¡A ver, a mí soy importante! ¡A la gente de Lujano! ¡Carom, ¿cómo está? ¡Un saludo para la gente de Gorgorio García! ¡La señorita que está aquí atrás de mí! Aparte de chulas y sabrosas... ¡Vamos a estar un ratito aquí, ¿no? ¡Aquí está conmigo! Aparte de chulas y sabrosas... ¡Ya entrevisté a los montadores! ¡Dicen que van a pulirse! ¡A ver, es cierto! ¡Vamos a ver! ¡Hay buenos sementales! ¡Hay buenos... ¡Ah! ¡Ejemplares para que sea! ¡Pues aquí estamos! ¡A vos tú, a ver, tú! ¡Ay, mamá! ¡Ya, nos pedimos! ¡Me faltó esto, compadre! ¡Dale vueltas, te doy antes! ¡A la concha que le va! ¡Ay, mamá! ¡A la concha para que... ¡A ver, estas mujeres traen una rifa! ¡Ay, no, compadre! ¡Que me comentan que compras un boleto y te puedes ganar lana! ¡Para la Asociación de Caballantes Unidos de Gran Biblia! ¡Cien pesos para ganar! ¡Presente en todos los eventos! ¡A vos!